Aquí en válvula de escape y llegó el momento esperado por millones de niñas alrededor de este planeta ¡Que Dani de Mercurio! ¡Que Dani de Mercurio! ¡Que Dani de Mercurio! En Technicolor y en persona ¡Dani de Mercurio! ¡Bravo! ¡Aplausos! Se oyen los gritos en las casas de todo el mundo que están ¡Dani de Mercurio! Ya estamos aquí, ¿cómo están? Ahora sí que... No, no se vale, yo quiero una gorrita, ¿de qué se trata? Ustedes muy cucos de gorra y yo nada Pero tú vienes tan elegante que de menos un sombrero tipo Scarlett O'Hara, ¿no, mamá? Vienes muy elegante No, yo quiero mi gorra, así no me voy Es que yo vengo de ciclista, de ñaaah Y Dani viene como jugando, ¿qué? Pues quién sabe Como un poquito de todo, ¿verdad? Sí Entre Jorge Campos, sí No, tampoco Y Maradona Y Maradona Y André Hadas Oye, a ver, bueno, te quiero felicitar porque tuviste los pantalones de venir a este programa ¡Ah, claro! Y te quiero explicar en qué consiste la máquina, la verdad Es una caja de luz que posee un pulsómetro que capta las palpitaciones del corazón Y entonces si tú mientes, suena Y si no mientes, pues no suena Ajá Ponga la manita, a ver, joven Mira, pero no cree ¡Hola! ¡Ándale! ¿Estás nerviosito o no? No ¿No? ¡Está viva! A ver, póngala Póngala, bueno, eso Dice que no está nervioso Oye, porque más Hemos convocado a muchísimas niñas que nos han mandado internet y llamadas, todo eso Para, pues, que ellas sean mejor tu vida Entonces tenemos aquí casi que las preguntas anotadas y otras que se me van a ir ocurriendo ¿Verdad? Ay, sí Tú dijiste que nada de mala onda Y nada de mala onda porque imagínate, las niñas vendrían a golpearnos O sea, que te adoran y te aman y todas las cartas que llegan piden algo de Mercurio Pero a ver, vámonos con una pregunta A ver, va A ver, queremos que nos cuentes ¿Qué fue cierto o no eso de que anduviste de noviecillo con una niña muy guapa que se llama Natalia y es del grupo Roll? ¿Quién sabe? No, mira, sí es ¿Será o no? ¿Será o no? No, no, no hubo nada, nada formal Estuvimos saliendo un tiempo, pero nada que ver Es mil más grande que yo y no me hacía mucho caso ¿Mil más grande? Mira este Oye Nat, pero nada formal significa besos sin papel o papel sin besos o qué? Salidas, dejémoslo en salidas ¿Manitas sudadas? No, tampoco tanto, hombre, tampoco tanto Ah, tampoco tanto No, yo soy fresa, yo un beso y me doy a respeto No Esto me parece muy bien Pues muchos niños se quisieran faltar al respeto, déjame te cuento Así es que ya hay que ser un poquito más liberados Oye, ¿sí te dejas faltar al respeto por una niña? Depende ¿Por qué depende? Pues a ver qué tal está Y bueno, si te gusta Ah, fácil ¿Eso? Sí, fácil Tentaciones, ¿verdad? Sí, eso sí, no tengo Oye, a ver Mira que cualquier hecho A ver, aquí te preguntan una cosa muy tonta, pero al parecer es muy importante ¿Por qué no te quitas la gorra? Y que con películas tiernas y que con películas tiernas lloras y que si un niño se cruza en tu camino y lo ves así medio pobrecito lloras Y que si te pasa algo lloras y lloras todo el tiempo? Sí, soy re chillón Soy muy chillón desde que nací No, pues sí Desde las nalgadas Dice a la primera nalgada yo Sí, no, es más, te voy a contar algo que el primer día que no lloré, que tenía 8 o 9 años, me lo festejaron y lloré de la felicidad por no haber llegado a eso ¿Cómo ves? Ay, qué divino Ay, la verdad eso me está haciendo a mí casi que llorar Oye, Dani, a ver, una pregunta medio fuerte, ¿es cierto que ustedes tienen rivalidad con el grupo Magneto? Ay, no Bueno, un poquito Dile la verdad, Dani ¿Alguien? Bueno, un poquito Bueno, sí, ya No, no es cierto, para nada, nos llevamos muy bien Oh, ya, cállate ¿Lleva bien? Sí, nos llevamos Bueno, ya Máquina, déjalo responder, a ver ¿Ya? Ya Ok, nos llevamos hasta cierto punto bien, nos daban consejos, este No sé, nos decían cómo pararnos en un escenario, pero nunca llegó a ser la amistad, ¿no? Nunca llegó a... O sea, no se ve ni qué gusto verte, el viejo No, 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 nada que ver Nada que ver Este, pues para qué fingíamos demencia, ¿no? Este, sí nos saludábamos, buena onda y hasta ahí Ah, bueno ¿Qué tal? Bueno, pero entonces también se dijo mucho que ustedes habían tomado como que el rol de cada uno de los magnetos, no sé, Elías era así como aquel Ay, hola, no sé qué Mauri, el que siempre, pues miren, las entrevistas hablaba y todo Que cada uno de ustedes tomó un rol y que de hecho tú eres el Elías de Borrullo No se rían y contesta No, ya me pasaron a fregar No, es... En bonito, digamos En guapo Bueno, mejor del Elías de Mercurio que dedos de los locos, ¿no? Sí, sí, sí Ah, ya pasaste a fregar a Aurelía Llegó el trabajador, ¿qué? Si también que arreglan los cajones No, no, nada que ver, ¿eh? Pues esto surgió ahora sí que de nosotros cinco Es más, ahí hay otros Hola, ¿cómo están? Ahorita van a aparecer por unos amigos que trajo Me vinieron a apoyar y sigue adelante Y este, pero nada que ver, aquí contestamos los cinco No es como el magneto que Mauri era el que siempre contestaba Porque los otros cuatro estaban echando relajo Y este, aquí contestamos los cinco, cantamos los cinco Este, hacemos todos los cinco Ah, mira, son más completos Exactamente Claro, cumplidores Oigan, ¿les ha pasado que... Bueno, me cuentan esto Que les sucede a ustedes, están en los conciertos Y las chavas les da por aventarles su ropa interior Que les mandan cartas con proposiciones más que indecorosas Que se meten hasta por las ventanas O sea que, ¿verdaderamente han llegado ustedes a sufrir Acoso sexual por parte de las fans? Sí, definitivamente Nos, la otra vez estábamos en pleno show Y aquí Héctor feliz bailando Y de repente un braciera ¿Qué tal? Espérate, espérate Pues qué onda Y así, pero impresionante También hay cartas que, que anónimas Que dicen, no, yo quiero contigo Y vámonos a cenar Y tú, ay, caray, me da miedo Y este... Tengo miedo, tengo miedo No, ay, este... Pero sí están, este... Sí ha habido de esas cartas y de esas cosas Oye, pero estamos hablando de chavitas Pero mujeres más grandes No sé, señoras o chavas Que ya se vean más grandes ¿También les tiran el can? Alex Alex ¿Por qué Alex? ¿Quién sabe? Le ven cara de amante Yo creo que sí Yo creo que no se va a casar Y le va a engañar a las esposas Va a payígolo, ¿no? Ay, no Además te ve el más canijín, ¿no? Hace rato lo estábamos viendo y sí ¿Sí? Digo, digo Pero no que vean Oye, a ver, ¿es cierto que cerquita la edad? Que todos se ponen que tienen como 12 años Ay, no Yo soy el más chico y tengo 14 Pero no, para nada No tenemos por qué quitarnos la edad Mira Eso No sonó la máquina A ver, otra pregunta ¿Es cierto que tus papás a veces te regañan cuando te vas de reventón y eso? Porque todavía estás muy chico para hacer esas cosas Este La otra vez me fui de reventón con un primo Llegué a las 5 de la mañana Y ahí sí me metieron una regañiza Que no me la cae ¿Qué te dicen tus papás? ¿Estás en el ambiente artístico de la perdición o qué te dicen? No, 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 no Para nada Nada más que Les encanta que estemos aquí Y son los primeros en apoyarnos Tanto a mí como a los otros cuatro Ajá Y este Pero sí tienen sus miedos, ¿no? Como todos los papás sí tienen así el temor de Ay, es que se va a ir de gira Y qué puede pasar allá y todo el rollo Pero lo han entendido Conocen al manager, a Toño Ajá Y saben que es buena persona Y que no hacemos nada malo en las giras Oye, Mabel Hernández Que nos manda un email desde Tegucigalpa, Honduras Pregunta que si es cierto Que se han llegado a pelear entre ustedes O sea, que tienen sus discusioncitas medio fuertes a veces Ah, claro Claro, eso es como en todo Convivimos tanto tiempo Que llega un momento en el que explotamos Pero nunca dejamos de ser los cinco mejores amigos Es igual que en tu casa Con tus papás, con tus hermanos Tienen las mismas broncas Diferencias, ¿no? Diferencias de opiniones Pero pues eso como quiera A los dos minutos Oye, perdóname Vámonos a echar a la alberca Pero sorry Nada del otro momento A ver, aquí hay otra pregunta De María Antonieta No nos dice su apellido Pero ella nos pregunta Que si es cierto que te la pasas criticando Porque dice ella que eres muy molon Yo no sé, a mí no me consta Pero dice que te la pasas molestando a Héctor Y criticándole la nariz a Héctor Dinos la verdad No, no Sí ¿Qué le dice a Héctor, eh? A Héctor no, nada más Este... ¿Qué dices? A quien te deje Soy muy criticante Soy muy víbora Hasta eso Pero este, me encanta Si pasa alguien en la calle O sea que si te desemplean De Mercurio Te puedes venir para acá Digo ya, ¿no? Bueno, va Podrías me casar los miércoles Aquí los tres estaría bien, ¿no? Estaría buenísimo Sería, oye, papá, mamá e hijo El niño precoz ¿Y a quién las criticas o qué? A ver, ¿qué le criticas a cada uno? A ver, ¿qué le criticas a cada uno? Exactamente ¿Qué le critico a cada uno? A Alex Su color Ay, oye Es muy morenito Entonces decimos que es el lanchero Luego No ¿Qué pasó de tu este? Pero es con cariño, es con cariño Con cariño, bueno ¿Y por qué llora acá si te lo dices? No, no, cierto Se lo digo y se lo digo Luego Este... Héctor Ya lo dije Ya, ya, eso, ya Es la nariz Luego Este... A Poncho Que sea tan reventado Le encanta salir de fiesta Ese se la vive de fiesta Y el otro Y se lo critico mucho Andrés Que estudie tanto Eso sí se lo critico hasta Más no puedo Es muy matadito Pero grueso Le encantan las matemáticas y la física Órale, el nerd del grupo Exacto Oye Dani, ¿tienes novia? No ¿No? Mira, no sonó Ningún... Oye, diga, ¿no es cierto eso de que no pueden tener novia los de Mercurio? No, para nada Para nada Es más, yo he estado saliendo con una niña Y cada quien ha salido con una niña A un stand en Mercurio Y estamos en... ¿Pero con dos? No, no es cierto No, no, porque ya nos sentimos mal No Ah, bueno Entonces, ¿sí salen con novias? ¿Todo? Sí, sí, claro Cuando las subo Claro que sí No tenemos por qué decir que no nos dejan Más ahí está el manager Y puede decir que sí nos deja Ahorita lo tenemos aquí a todos En la máquina, la verdad Oye, y entonces es cierto que hace poco tuviste una novia Salías con una niña con la que dejaste de salir Y que te dio una depresión de aquellas Que tus compañeros de grupo te ayudaban Y Toño te ayudaba y todo Todavía la traigo Pero... ¿Todavía la traes? Sí, sí, todavía como que me entristece Porque era una niña que se va a querer muchísimo Pero, este... Pues comprendimos que no era esto para nosotros Y dejamos de salir ¿Quién era ella? Oh Ay, dímilo No voy a decir Aunque suene, no te voy a decir Del ambiente artístico No, no, no Nada que ver, es fuera de... Inicial es tu nombre B Bárbara Verónica Digo, ¿cuál B? No, B, ¿cuál? B ¿De burro? B mediana No, B, ¿D o B? ¿Cuál? B B ¿Esto? B B de burro Ah, B de burro Ah, entonces es Bárbara Beatriz No Era la B, ti manito No, no ¿Cuándabas con la Bárbara Ferrena? No Oigan, por cierto que quiero que pasen porque me iban a darle apoyo a Marano Sí, bravo Mercurio, a ver, bravo, que pasen Hasta que se los hizo Hola Ay, sí, hola Se van pasando este micrófono, jóvenes ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, bienvenidos Hola ¿Cómo ves? Venimos aquí a cuidar a nuestro hermanito para que no... A ver, instálense aquí conmigo No, no le preguntarán nada Sí, a ver, aquí, en los hombros, aquí todos... Siéntese, siéntese Ustedes enganche de para acá Todos aquí, sí cabemos aquí Sí cabemos todos Sí, sí, sí Venimos aquí a darle apoyo moral al queridísimo Dani Ajá Y para que no se pasaran ustedes, que no le preguntaran nada por el serie, ¿eh? Hubo... No, ¿qué estabas diciendo? Alex Oye, nos portamos muy delante A ver, no, ya lo vean A más te preguntamos lo que es Que soy el Arizona A ver No, que vean a Alex, para que le vean la cara, a ver si no tiene cara de pingo y que se ve que sí las niñas Sí O sea, lo han de acabar, ya me imagino, véanlo Qué cara de que no tú Es feo, él Desde que estábamos ahorita fuera del aire y todo, me dice, oye, que es colado, que no sé qué Y agarra y me dice, ha de tener un significado muy... Erótico Muy raro, muy erótico Y yo así, oye, pero qué onda, si es la canción más pura Oigan, a ver Dime una cosa, vas a venir a La Máquina Verdad próximamente, porque también quiero que vengas tú Claro, claro, no, le toca después a... ¿A quién? A Poncho A Poncho Después creo que me toca a mí, después a Héctor y después a Andrés A ver, pasen el micrófono ¿Van a venir a La Máquina Verdad? Claro que sí, es una promesa Promételo Vamos a venir Yo ya vine Está prometido, vamos a venir aquí ¿Tú la pasaste bien? Súper ¿Sí? ¿Seguro? Ay, yo pensé que me iban a preguntar algo fuerte, algo acá afuera Pero dije, nada Oye, pues ¿Qué me adoraron? ¿Cuál será tu lado oscuro, manito? Entérense, pues hace su trabajo Ay, mira No, están muy chiquitos para portarse mal Y no son el ejemplo de todos los niños Y todas las niñas se deben de portar bien Exactamente No creo que hagan nada malo O sí Digo Se los dejamos a la imaginación No te preocupes porque las malas lenguas pueden hablar Ay Señores de Mercurio Gracias por venir a apoyar a su compañero, Dani Gracias por estar aquí Gracias Ya quítala A ver, suena Norma, gracias Nos vemos después Sí, soy guapo Ya les conectaron, gracias Adiós ¡Bravo! ¡Bravo! Ya ven, muchachos, ¿eh? Muchachos Ay, ay, ay Muchachos Estuvo muy divertido Este es el primer programa Este no va a tocar regalizar Este no va a tocar regalizar